Compararemos 0.42 con 0.9. Primero se compara lo que está antes del decimal, pero hasta ahí son iguales. Ahora lo que está después. Aquí hay dos números. Acá entonces también tienen que haber dos números. Y siempre que falte completas con cero. 42 y acá 90. 90 es más grande, por eso es el mayor. Así que 0.9 mayor y este otro menor. Ahora siempre viendo desde este lado. Como esto salió menor, va el símbolo de menor que está ahí. ¡Y listo!